Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en Viajando por Radio, aquí en Ecomedios AM1220, desde Gualeguaychú. Y en este caso, para contarles algunas de las alternativas que tiene esta ciudad, comentarles, contarles un poco las actividades que se hacen por esta época aquí en la zona de Entre Ríos, en la localidad de Gualeguaychú, donde, bueno, por supuesto, todos los años se festeja el carnaval de Gualeguaychú, el famoso carnaval de la Argentina, donde se pueden visitar muchas cosas, mucha gente, mucha cantidad de gente. Hemos visto el fin de semana con mucha cantidad de autos, mucha cantidad de motorhomes, que vienen especialmente desde Uruguay, cruzan mucho desde Uruguay. El domingo pasado había mucha cantidad de autos uruguayos que vienen, por supuesto, de compras a la Argentina, lamentablemente en esta época, con todo lo que es el cambio que tanto les favorece, tanto a los uruguayos como a los brasileños. Bueno, seguimos en Viajando por Radio, aquí en Ecomedios AM1220. Les dijimos que estamos en la zona de Gualeguaychú, vinimos a la bodega Las Magnolias, y vamos a hablar ahora con la directora de comunicaciones de la bodega. Bueno, decinos tu nombre, tu cargo. Bueno, mi nombre es Silvia, yo soy anfitriona en la bodega, y acá en Las Magnolias, Bodega Butí, y nos encontramos en el Hualeguaychú, Entre Ríos, invitándolos a que vengan. Bueno, ¿cuánto hace que está esta bodega en marcha? No hace muchos años, ¿no? No, la bodega abre sus puertas en octubre del 2019, y como nos pasó a todos, después estuvimos cerrados en el 2020, de marzo. Abren y tuvieron que cerrar, increíble. Abrimos y tuvimos que cerrar, y volvimos a abrir el 4 de diciembre del 2020. Es bodega, es una bodega ya con todas las certificaciones de bodega industrial, justamente a partir del año de la pandemia del 2020, y bueno, y acá estamos. Nosotros, además de tener bodegas y viñedos propios, tenemos un espacio para eventos, también hacemos lo que se llama enoturismo, para que nos vengan a visitar, y muy contentos porque últimamente nuestros vinos han sido premiados en un concurso muy interesante que se hace, un concurso internacional que se hace en Mendoza, lo cual nos ha dado un gran aliciente a seguir por este camino. Porque es una bodega chica, con pocas hectáreas cultivadas, y ya ganaron premios. Bueno, contame más o menos, ¿qué cantidad de hectáreas cultivadas tienen en este momento, y qué premios ganaron, y con qué varietal? Sí, las magnolias en este momento tienen 6.000 plantas, sería un poquito menos de 2 hectáreas. Sí, muy poquito. Muy poquito, plantadas en diferentes, digamos, años, en el 2015, en el 2018 y en el 2020. Este año vamos a recibir unas 1.500 plantas más, y las cepas que tenemos en este momento es Marcelán. Contame lo de Marcelán, es una cepa poco conocida. Es una cepa poca conocida, es un vino precioso, es una cepa francesa, que nosotros, es una cepa tinta, del cual además de hacer un tinto, también solemos hacer un rosado, y es la base de nuestro espumante. Es una cepa que nace en Francia, digamos, de un cabernet saviñón y una garnacha española, y va a dar origen a esta cepa, y se da muy bien en nuestra zona, en el Uruguay y en el sur de Brasil. Sí, el caballito de batalla es el Tanat, ¿no? Por supuesto, el Tanat, los Tanats en Franciano son preciosos, tenemos muy lindos Tanats. Ahora vamos a probarlos. Perfecto, tenemos muy lindos Tanats, y justamente ahí están nuestros vinos premiados. ¿Por qué se da tan bien en esta zona, en Uruguay, el Tanat? ¿Qué es lo que hace que la humedad haga que el vino, porque acá hay mucha humedad, el vino sea tan rico en ese varietal? Es una cepa que se ha adaptado y se ha autorregulado muy bien a este suelo y a este clima. Claro. Decías mucha humedad, en realidad lo que tenemos es un alto indicio de precipitaciones. Claro. Es muy alto y es lo que tenemos que cuidarnos a veces, a pesar de que este año que pasó tuvimos una gran, gran sequía que, bueno, que afectó a todos los piñados de la zona, dando una producción más acotada. La verdad que es uno de los vinos que se da mejor en la provincia, por suelo, por clima. Es una de las primeras cepas que también llega a Entre Ríos. Claro. Nosotros teníamos Tanat desde los primeros momentos que hubo vino en Entre Ríos y nos tenemos que remontar a un vino que se conocía como vino de Lorda. Porque hay muchos que no saben que Entre Ríos tenía vino desde 1860 en adelante. Los tubas también 935. Es decir, que Urquiza tenía su propio vino. Urquiza trajo sus propias cepas francesas. Y tuvimos grandes viñados hasta la década del 30, más precisamente hasta el año 35. Después, por la ley de la vitivinicultura, dejamos de tenerlo. Y a partir del año 93 está este resurgimiento. Es un resurgimiento que se da en un montón de lugares del país, ¿no? Porque hay bodegas en Mar del Plata, hay bodegas en el sur. El otro día me enteré que hay una bodega en Chubut, que es una de las más alejadas en la Patagonia. Y también hay un viñedo en Misiones. Claro, claro, es impresionante. Sí, la verdad que hay... Lo bueno es que se diversificó. Antes los vinos eran o sanjuaninos o mendocinos. Y ahora podés encontrar vinos, cepas, distintos gustos, distintos matices, ¿no? Totalmente. La verdad que Entre Ríos se está transformándose en una nueva región con unos cuantos viñedos. No, quería decir algo del Tanat para que vayamos de ahí. La bodega justamente con el Tanat ha tenido premios, medalla de oro con los vinos de la añada 2020. Una medalla de oro en su canal y este año en el concurso Vino, que es un concurso internacional muy importante, tuvo también una medalla de oro con el Gran Reserva Colombo. Ajá. Que la verdad que nos dejó muy contentos y también tuvo una medalla de plata con el Malbec y tuvo una medalla de oro con el Marcelano. Eso es lo que había contado al principio. Es decir, poco tiempo, poco tiempo, pocas vides y mucho trabajo para hacer buenos vinos, ¿no? Sí, la verdad que hay que hacer un trabajo bastante artesanal, diría yo. Sí. Voy a hablar específicamente de la bodega. La bodega tiene cuidados sus viñas como un jardín, siempre cuento eso. Es muy lindo porque, bueno, es un trabajo diario que se va haciendo del seguimiento. Uno recorre el viñedo y creo que conoce cada uno en sus plantas, que se da por el espacio que tenemos. Y, bueno, es contarles además que nos pueden venir a visitar, que es un lugar precioso para estar. Contale a los televidentes y a los oyentes de nuestra emisora cómo llegan a la bodega de las Magnolias. Bueno, las bodegas de las Magnolias van a tener las redes, por supuesto, el Instagram y el Face. Y nosotros hacemos todas las reservas. Ahora vamos a poner acá abajo así para que la gente sepa. Hacemos todas las reservas a través del WhatsApp. Y los horarios, en general, su horario es bastante extendido porque abre los martes a la tarde con un recorrido. Y después, de miércoles a domingos, tiene un recorrido por la mañana y un recorrido por la tarde. Y un espacio abierto para la venta. Y también me contaste que hacen eventos con empresas, con sociedades, ¿no? La verdad que sí, que hay un espacio para eventos, tanto sociales como empresariales, que tienen acá, además de todo lo que es la casa y propio, digamos, el lugar del resto y de la confitería, tenemos un domo que es bastante importante porque podemos tener hasta 220 personas cómodamente sentadas. Y, bueno, tiene todos sus espacios exteriores, como nosotros decimos, el patio del roble, un roble centenario. Para aprovechar en estos eventos. Buenísimo. La verdad, felicitaciones por tan poco tiempo, por tantos premios. Y, bueno, ahora vamos a degustar los vinos. Muy bien, pasamos. Seguimos en nuestro Viajando por Radio. Este es un buen momento para seguirnos en redes sociales y en nuestra página de YouTube en Viajando por Radio. FB es la empresa líder en fabricación de griferías de alta tecnología. FB es la preferida de los hogares argentinos por su calidad superior, garantía de 5 años y su excelente servicio post-venta. Bueno, momento en Viajando por Radio de contarte algunas pastillitas. ¿Sabías que podés armar tu propio camper para viajar? En Pampa Motorhome te damos la posibilidad de armar tu camper personalizado, en tu tiempo, con tu presupuesto y, además, lo podés diseñar vos mismo. Contactanos a través del WhatsApp en el 2477-685-560 y en el Instagram, arroba Pampa Motorhome. La gente de Assistance nos dice que mientras vos viajas, tranquilo, Assistance te cuida. Por eso, durante todo el mes de septiembre, aprovechá los descuentos que tiene para vos. Accedé a un 25% de descuento y tres cuotas sin interés en coberturas seleccionadas, que incluyen médicos online en todos los destinos, flexibilidad para publicar fechas de vouchers, coberturas por pérdida de equipajes. Para más información, ingresá a la web o en las redes sociales de OMIN Assistance. Y, además, nos cuenta también que la detección temprana del cáncer de mamas salva vidas. En la víspera del mes de la prevención de cáncer de mamas, el Grupo OMIN recuerda su importancia y te invita a recorrer la muestra interactiva El Arte del Autoexamen de MACMA. A diferencia de las muestras del arte convencional, la iniciativa invita a los visitantes a tocar las obras con el objetivo de aprender a reconocer los posibles síntomas de este tipo de cáncer mediante la palpación. Los cuadros estarán expuestos desde el 22 de septiembre al 4 de octubre en las clínicas Santa Isabel Basterrica del Sol para visitarlas. Para más información, ingresá a las redes sociales del Grupo OMIN. Y, por supuesto, nos dice, como siempre, como todas las semanas, que las clínicas Santa Isabel Basterrica y del Sol y los centros Santa Rita Basterrica en ellos estiman que más de 730 pacientes faltan por día a las consultas médicas sin previo aviso. Por eso esta campaña de ausentismo. Eso significa que hay un profesional esperando sin la posibilidad de atender a otro paciente. Si no podés asistir, cancela tu turno, hacelo en mi portal clínicas.com.ar o acercate de forma presencial. Un lugar vacío se puede convertir en una persona asistida que lo necesita. Estamos desde Gualeguaychú. El señor Tomy Sánchez también nos acompaña. En un ratito también estaremos con el espacio Unirse. Bueno, en la continuidad, Natalia y Javier nos ponen en el aire. Esto es AM1220 Ecomedios y nuestro programa Viajando por Radio. Desde aquí, desde Gualeguaychú, en el día de hoy. Ya volvemos, hacemos una pequeña pausa, vendemos y regresamos con Tomy seguramente. ¡Suscríbete al canal!